Hola, ¿cómo están? Oigan, yo no sé si esto es un recordatorio o apenas me estoy dando cuenta o qué onda, pero ahora que ya soy más mayor, me ha caído el 20 de algo muy sencillo, que es lo siguiente. Si tú no dices lo que necesitas, nadie lo va a adivinar. Y es un juego bien raro que hacemos las personas, sobre todo en pareja, pero también con nuestra gente cercana, con nuestras amistades, con nuestra familia, nuestros papás, en donde tenemos esta extraña, no sé, ilusión de que como nos conocemos muy íntimamente, la otra persona va a saber qué necesitamos. Como, ah, yo tengo ganas de algo en mi cumpleaños, pero no te voy a decir qué es. A ti te toca adivinarlo y ejecutarlo de la mejor manera. O yo estoy medio triste, medio sacada de onda, entonces a ti mamá, a ti papá, a ti hermano, amiga, lo que sea, te toca saber cómo reaccionar, darme mi espacio, o abrazarme, o llevarme, o lo que sea. Y saben qué? Este jueguito nos lleva a muchísima decepción, porque en realidad, y yo creo que ustedes saben que tengo razón, rara vez suceden las cosas de esa manera. Y entonces tenemos estas expectativas enormes, la otra persona no las cumple, porque no pueden adivinar lo que está sucediendo en nuestras mentes, y, oh, gran decepción, tú que me conoces tanto, no supiste cómo reaccionar ante mis necesidades imaginarias que a veces ni yo sabía que tenía. Entonces, creo que ya es hora de dejar de jugar este juego, conectarnos mejor con nosotres mismas, y, ok, yo qué necesito en este momento, y después cuando yo ya lo sé, lo digo y lo pido de la mejor manera, de la manera más amorosa, y sabiendo que aún pidiéndolo, tal vez lo vamos a recibir, y tal vez no lo vamos a recibir. Pero por lo menos, ya no estamos jugando a este rollo rarísimo, que llevamos quizá muchas décadas jugando. Entonces, bueno, se los pongo ahí, porque fue como una realización mía de últimamente, pero sospecho que también a muchos de ustedes les puede servir. Entonces, si les queda este fabuloso suéter, se los presto. Y ya, es todo por hoy. Un bonito día.